Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando se presenta dolor de pecho de forma intermitente. O sea, que va y viene el dolor. Pero intenso, fuerte, muchas de las veces. El dolor de pecho puede presentarse y puede disminuir. Puede ser a intervalos de minutos o a intervalos de horas o quizás de días. Bien hay que ver con qué se relaciona para poder atender y hacer la estrategia adecuada. Puede relacionarse con el corazón, con los músculos también, incluso con el sistema digestivo o pudieran ser factores psicológicos. Las causas subyacentes del dolor de pecho, bueno, pueden ser leves. Como en el caso de cuando hay, digamos, reflujo gástrico. Eso provoca dolor de pecho. Cuando uno, pues, tiene reflujo gástrico que no ha encontrado cómo resolverse, pues ahí está, causando dolor de pecho. O puede ser grave, ¿no? Por ejemplo, un problema cardíaco, un ataque al corazón. También duele el pecho. Pero es importante entonces reconocer las señales para prestar atención a los síntomas que acompañan este dolor de pecho que muchas de las veces es muy intenso. Pero, ¿pudiera ser señal de algo serio? Hay que ver, ¿no? Porque el dolor de pecho que va y viene puede deberse, claro, a un problema cardíaco, puede ser problemas respiratorios también, o bien problemas digestivos. Algunas personas también presentan dolor de pecho muy intenso cuando, pues, cursan un ataque de pánico. También por eso se siente ese dolor de pecho tan intenso. Sí, tenemos que estar atentos para poder descifrar bien los síntomas y poder hacer un tratamiento adecuado, correcto. Ahora, si el dolor ha durado ya bastante tiempo, digamos semanas, meses, claro, no es una emergencia. Puede ser una situación en la cual habrá que indagar y habrá que utilizar un buen recurso. Pero tiene que ver cuando ya tiene tiempo, no ha pasado de ahí más que dolor, que, pues, de pronto lo solucionamos, viene otra vez y otra vez. Bueno, tiene que ver seguramente con los músculos o con las estructuras esqueléticas, porque, pues, si es una cosa del corazón, pues, no dura un momento. Ni se va a quitar respirar profundamente, o bien que afecte un punto específico en el pecho, tampoco. Tampoco con un masaje se va a quitar. Cuando es un problema con los músculos o con las estructuras esqueléticas, sí puede ser que se encuentre alivio, ¿no? Bueno, utilizando estos recursos que, que un masaje, ¿no? Que respirar profundamente. Bueno, así sí se puede, ¿no? Pero cuando es una cosa difícil, severa seria, pues, ¿no? Habrá que estar atentos para poder ir resolviendo, utilizando una buena fórmula, sobre todo. Ese tipo de dolor de pecho que va y viene. Claro, hay muchos tipos de dolores de pecho que van y vienen. Incluso, a veces, hasta un dolor de un ataque cardíaco puede, temporalmente, aliviarse, pero regresa. Hay que analizar los síntomas y entonces ya vamos identificando mejor las características, para poder hacer la fórmula, claro, del tipo de dolor de pecho intermitente que estamos padeciendo. Primero, puede ser problemas gastrointestinales, una variedad de problemas gastrointestinales, pues, nos puede provocar dolor de pecho o bien ese dolor cerca de las costillas. Decíamos, puede ser un reflujo gástrico. Eso causa una sensación de ardor en el pecho. O bien los cálculos biliares pueden causar dolor repentino intenso, igual en el pecho, ¿eh? Que dura, bueno, principalmente en la boca del estómago, pero se extiende. Irradía el dolor hacia los hombros. Puede durar horas, puede desaparecer, puede regresar, pero no deja de ser un problema gastrointestinal que hay que resolver. Por ejemplo, las úlceras también pueden causar un dolor que va y viene. Cuando uno padece de reflujo gástrico, el dolor de pecho tiene que ser más intenso después de comer. Puede empeorar después de consumir alcohol o bien después de consumir alimentos grasos o demasiado condimentados, pues, también regresa ese dolor intenso en el pecho. Entonces, pues, si se sospecha que el dolor está relacionado con un problema estomacal o un problema hepático, pues, habrá que enfocar el tratamiento hacia este tipo de situación, ¿no? Ahora, también puede ser por dolor muscular. El dolor muscular es causado por la tensión. Una lesión también o síndrome de dolor crónico, eso también puede ser la causa del dolor de pecho. Y bien, los síntomas del dolor muscular varían muchísimo, ¿no? Puede ser una situación donde se padezca un dolor agudo, palpitante o punzante, cualquiera que sea, ¿no? Irradía hacia afuera o bien se puede concentrar en un solo lugar, pero es un dolor muscular. Es más probable que el dolor de pecho esté relacionado con los músculos, si se mejora un poco con el masaje o bien cuando hay cambios, si la persona inhala bruscamente y de forma repentina, podría ser que se parezca a otros dolores que haya tenido la persona. Ahora, también es importante, ¿no? Cuando la persona está sufriendo una crisis de ataque de pánico, el dolor de pecho se presenta, suele ser un síntoma aterrador de un ataque de pánico, porque la persona se va a sentir bastante ansiosa. Ahora, puede parecerse el dolor, nada más puede parecerse a un ataque cardíaco. Algunas personas con ataque de pánico pueden llegar a sentir que hasta van a morir. Claro, no pasa nada. Estos ataques suelen desaparecer, pues practicando respiración profunda y siguiendo un tratamiento adecuado con hierbas, con plantas. Puede durar poco, puede durar mucho, según la persona esté en este tipo de situación inmersa, ¿no? Ataques de pánico tienen que ver con un estado de motivo bastante alterado. Habrá que corregirlo, claro. Puede haber una infección respiratoria. Las infecciones respiratorias pueden causar también dolor de pecho, especialmente cuando también causan esa tos frecuente, ¿no? Esa tos intensa, profunda. Puede ser dolor el pecho, claro. Ahora, después de una infección respiratoria, algunas personas desarrollan una afección llamada pleuresía, que esta es la inflamación de la pleura. Es un tejido que envuelve el exterior de los pulmones. Ahí también, pues, se presenta el dolor de pecho. Así mismo, puede ser una angina. Angina es una molestia, es un dolor en el pecho. Así llaman angina de pecho. Eso ocurre cuando el corazón no está recibiendo suficiente sangre. O sea, tiene ahí una alteración cardiocirculatoria a la persona. Entonces, la persona puede percibirse con esta angina, pues, porque siente una opresión, una sensación de opresión en el pecho. Y el dolor, pues, se caracteriza porque también puede irradiarse a la mandíbula. El dolor de angina es similar al de un ataque cardíaco y es además un factor de riesgo, ¿no?, para la afección. Todo esto hay que analizar, ¿no?, a ver a qué se debe ese dolor de pecho intermitente para irlo resolviendo. Tenemos que analizar los síntomas, ¿no?, que eso nos ayuda bastante para orientarnos, ¿no? Ese dolor de pecho, pues, sí está relacionado con el corazón, pero no siempre. Ya vimos que también puede ser que ese tipo de dolor esté asociado, aunque sea de pecho, o un problema hepático, un problema biliar, un problema estomacal, ¿sí? Un problema respiratorio también. Bien, por todas esas razones, cuando hay alteraciones en estos sistemas, viene el dolor. Puede haber compromiso con otro sistema más y pueden ser dos, ¿no? Entonces, la persona, pues, ese dolor lo va a sentir muy intenso. Bien, vamos a analizar los síntomas. Puede haber presión, inflamación, puede haber ardor también, se siente un ardor, una presión en el pecho. Es el tipo de dolor aplastante o quemante que se extiende hacia la espalda, hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia los hombros, a uno o, pues, ambos brazos también. Eso es lo que dura más de unos pocos minutos, pero empeora con la actividad, desaparece y vuelve a aparecer, o varía la intensidad. Como que nos falta el aire. La persona, pues, percibe un sudor frío. Se marea, tiene debilidad. Náusea, vómito también, por lo mismo, ¿no? De que hay mucho dolor. La persona se marea, se siente muy débil. Puede vomitar o siente las náuseas, nada más. Bueno, hay otros tipos de dolor de pecho. Puede ser difícil diferenciar, a veces, ¿no? El dolor de pecho que está relacionado con un problema cardíaco, de otros tipos de dolor de pecho. Sin embargo, el dolor de pecho que es menos probable que esté relacionado con un problema cardíaco, se suele asociar, veamos, a que hay un sabor agrio o la sensación de que los alimentos vuelven a la boca, ¿no? La persona tiene dificultad para pasar los alimentos, dificultad para tragar. El dolor que mejora o empeora cuando se cambia la posición del cuerpo, o sea, queda uno postrado muchas de las veces. Es un dolor que empeora cuando se respira profundo, cuando uno tose. Esa sensibilidad cuando uno se oprime el pecho. Un dolor que puede persistir varias horas, ¿eh? Sí, son los síntomas clásicos de la siedad estomacal. Una sensación de ardor dolorosa detrás del esternón. Claro, también se pueden producir debido a problemas en el estómago. Hay que utilizar los recursos herbolarios para resolver. Son los síntomas, ¿no? Esa opresión, esa quemazón en la parte anterior del tórax. Si se extiende hasta la mandíbula, el brazo, a veces hasta la espalda. También puede aparecer el dolor si se come rápido, o se mastica mal, o cuando se toman bebidas gaseosas, o los alimentos están muy fríos o muy calientes. Ahora, también en la noche, ¿no? Sigue la molestia. Puede presentarse el dolor tras acostarse. La persona llega a despertar varias veces durante la noche. Bien. Hay que utilizar nuestras plantas, ¿no? Sobre todo cuando hay ardor detrás del esternón. Cuando hay retorno de comida en la boca también. Pues todo esto está provocando ese avinagramiento, que haya un dolor muy intenso en el pecho. Pues hay que utilizar una buena fórmula, ¿no? No es difícil, no es complicado. Sobre todo cuando la persona tiene, por diferentes causas, este tipo de dolor de pecho. Porque igual puede ser, por causas musculares, por causas óseas, puede ser una lesión vieja, ¿no? Que esté presentando problemas. Esa lesión vieja que afectó a las estructuras que forman la pared torácica. Una caída, ¿no? Sí, una torcida, algo que haya pasado. Hay que cuidar, pues, de que este dolor no continúe, porque está avisando ya. El dolor avisa, ¿no? Que hay que resolver ya pronto, porque si no puede haber complicaciones. Según el sistema, ¿no? Puede haber la complicación. Porque estamos dejando para después algo que podemos resolver, utilizando nuestros recursos, nuestras plantas. Y bueno, aún así, a veces, si no se detecta qué tipo de dolor es, pues habrá que trabajar. Ampliando el abanico de posibilidades de curación, utilizando plantas que son tónicas. Vamos a tonificar nuestro pecho utilizando plantas pectorales. Claro, el dolor es importante atajarlo, que no esté molestando más. Pero también hay que relajar la musculatura, utilizando relajantes musculares. Tónicos nerviosos, porque a veces ya vimos que las personas pueden tener una situación de ataques de pánico, en donde el dolor de pecho sí es muy intenso y muy prostrante. La verdad, la persona, pues, se espanta mucho. De por sí ya está pasando y cursando una situación bastante complicada y difícil. Y ahora, pues, con este dolor, sencillamente, el pánico es más intenso y más recurrente. Bueno, vamos a utilizar los buenos recursos de las plantas con sus bondades para buscar una solución muy bondadosa a través de los efectos terapéuticos que ellas, pues, nos obsequian gratamente para que uno se pueda atender de muy buena manera. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo atender debidamente a utilizando nuestras plantas. Una situación que a veces parece incierta, ¿no? Hay incertidumbre. ¿Por qué me duele el pecho de forma tan profunda, tan intensa? Luego, pues, se siente un poco de alivio. Nuevamente ataca pertinaz el dolor nuevamente. Y así nos lo vamos llevando. Pero no hay que resolverlo ya. Hay que atenderlo. Hay que utilizar nuestros recursos para que de una vez se solucione. Porque, pues, algo acecha, ¿no? A veces. Hay que evitar que haya consecuencia. Y para eso, pues, hay que inmediatamente actuar. Miren, plantas que son muy efectivas para estos casos donde vimos que se encuentran implicados o probablemente implicados. El sistema patobiliar, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema circulatorio. Pues, hay que utilizar plantas, ¿no? Que efectivamente actúen a nivel sistémico. O sea, que actúen en todos los sistemas. Y una de ellas es el dólar. Una planta disponible siempre, muy a la mano, que tiene acciones estupendas, ¿no? La conocemos porque atiende generalmente problemas respiratorios. Pero cuando una planta, por ejemplo, es antiséptica, no solamente va a actuar a nivel respiratorio o de vía respiratoria, sino que va a actuar en todo el organismo. Cuando decimos antiséptico, estamos platicando exactamente, describiendo unas propiedades en las cuales la planta lo mismo ataca y desactiva virus, bacterias, hongos, levaduras, bueno, incluso es insecticida, ¿no? Es vermífuga. O sea, todo lo que está de más y que está causando con su presencia, los gérmenes, parásitos, daños al organismo, pues tiene que ser eliminado, desactivado. De lo contrario, pues a eso se le llama infección. Cuando se propaga mucho un gérmen y empieza a afectar la funcionalidad orgánica, pues decimos que estamos con una infección, ¿sí? Nos da fiebre. Y aparte, pues lo clásico de cada padecimiento, ¿no? Empezamos a tener alteraciones que hay que corregir. Pero primero hay que eliminar al gérmen que está causando el disturbio. Bueno, entonces utilizamos plantas que sean antisépticas. Y bueno, con esas plantas, como es el caso del dólar, podemos atender al mismo tiempo sistema hepatobiliar, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema cardiocirculatorio, bueno, todo junto. Sí, también para eso nos va a funcionar. Desinfecta las heridas, estimula el funcionamiento del sistema inmune, ¿cuál es el dólar? Sí, exactamente. Tiene usos comprobados y efectivos, ¿no? Para combatir los problemas respiratorios, claro. Descongestiona. Se utiliza mucho cuando hay catarros, cuando hay inflamación de la garganta, pero igual, cuando ya tenemos una inflamación intestinal severa, igual hay lo que llamamos catarros digestivos. Puede haber úlceras. Úlceras que están ahí molestando, que están generando ardor. Irradía, ¿no? Desde la úlcera, que puede ser úlceras esofágicas. Irradía un dolor que es muy intenso, muy fuerte en el pecho, que pues hasta la mandíbula, la espalda, hasta los oídos nos duelen. ¿Por qué? Porque pues está muy irritada la úlcera, está muy inflamada, a veces sangra y por lo tanto también puede aparecer anemia, ¿no? Eso va debilitando a la persona bastante y la persona, pues, aparte de que ya tiene la úlcera, que causa ardor, quemazón, cuando pasan los alimentos, o estando así, nada más con los jugos gástricos, también se provoca que no haya comido nada. Ese tipo de ardor, de quemazón, que aposta a la persona, la molesta bastante. Utilizamos el dólar, se llama la planta, un tipo de eucalipto de hoja redonda, ceniza, blanca, plateada. Ese es el dólar. Muy atractivo, ¿no? Es una planta con grandes facultades medicinales, incluso es melífera, se produce en sus flores miel, néctar, ¿no? Para las abejas, para algunos polinizadores, son seducidos por el néctar que produce. Esta planta, su olor es muy grato, muy refrescante. Dólar se llama. Bueno, que nos platique más acerca de la planta, acerca de este árbol medicinal. Está con nosotros, Jorge Iván. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. En efecto, el dólar es un excelente recurso para atender y resolver todos aquellos trastornos que son causantes del dolor en el pecho. Particularmente, esta planta se caracteriza por poseer una cantidad abundante de aceites esenciales que se localizan principalmente en sus hojas. Estos, bueno, pues son aceites esenciales de primera calidad y son responsables del aroma tan agradable que tiene la planta, pero también son estos aceites esenciales los responsables de los efectos terapéuticos que nos brinda el dólar dentro de la medicina tradicional. Esencialmente, bueno, pues es una planta que, como usted lo menciona, se utiliza mucho para atender problemas o trastornos de tipo respiratorio, pero también es muy importante mencionar que tiene una injerencia muy notable en lo que son los trastornos del sistema nervioso. En el caso particular, el dólar tiene la capacidad de regular aquellos estados emocionales que llegan a asociarse con la angustia, con la ansiedad o inclusive con el mismo pánico y que, bueno, pues son detonantes para ocasionar constantes dolores en el pecho, constantes opresiones en el pecho. En este caso, bueno, pues esta planta tiene la capacidad de equilibrar la sinapsis nerviosa y, bueno, pues consecuentemente, pues mejora el funcionamiento de este sistema corrigiendo este tipo de emociones. De igual manera, bueno, pues es una planta que tiene la capacidad de actuar como un tonificante, es una planta tónica, nos ayuda a fortalecer el funcionamiento del sistema emocional, imunitario, nos ayuda a mejorar la comunicación celular que se da en este sistema y, bueno, pues consecuentemente mejora mucho también lo que son las funciones cognitivas. Ahora bien, tiene una participación muy importante también en lo que es el correcto funcionamiento del aparato digestivo. Ya se mencionaba que como consecuencia del reflujo esofágico, bueno, pues llega a presionarse esta cavidad que llega a provocar y ocasionar mucho dolor. En este caso, bueno, pues esto se debe particularmente a que hay una producción excesiva de jugos gástricos. En este caso, el dólar tiene la capacidad de regular la producción de jugos gástricos que se den en el aparato digestivo. Esto particularmente se asocia o se menciona que tiene como consecuencia directa una constante excitabilidad en las terminaciones nerviosas del aparato digestivo. Entonces, bueno, al ser el dólar una planta que tiene la capacidad de relajar las funciones nerviosas, bueno, pues consecuentemente también va a ocasionar que los jugos digestivos no se provoquen o no se produzcan en exceso. Consecuentemente, bueno, pues va a disminuir de manera notable la presencia de reflujo. Inclusive cuando llegan a formarse ya úlceras por la constante acidez que se presenta en el tubo digestivo, esta planta tiene la capacidad también de repararlas, tiene la capacidad de cicatrizarlas, inclusive aquellas úlceras que se producen en el estómago, que llegan a producirse en el intestino. Entonces vemos cómo es un excelente recurso también para corregir el dolor de pecho que tiene su origen en trastornos del aparato digestivo. Ahora, es muy importante mencionar que también la planta tiene una participación notable en mejorar el funcionamiento hepatobiliar. Esto se debe a que tiene un poder antiflogístico que nos permite inhibir los procesos inflamatorios que llegan a manifestarse en el hígado, en las vías biliares y que, bueno, pues alteran el funcionamiento de este sistema y que en muchas ocasiones provocan que haya acumulación de sedimentos biliares, que haya alteración en la composición de la bilis y que esto, bueno, pues a su vez se manifieste con la formación de litos o de cálculos biliares, lo que, bueno, pues ya se mencionó que también es una causa notable para que se manifieste el dolor en el pecho. Bien importante también la actividad que tiene esta planta en el sistema muscular. Generalmente, cuando hay mucha inflamación y degeneración en los tejidos que componen los músculos, bueno, pues va a haber una consecuencia inmediata que es la presencia de mucho dolor y en algunas ocasiones, bueno, pues también se manifiesta la rigidez en estos elementos musculares. En este caso, bueno, pues el dólar tiene la capacidad de inhibir esa inflamación que se presenta en los tejidos musculares y, por supuesto, también tiene la capacidad para corregir aquellos procesos degenerativos que, bueno, pues van lastimando, van acabando con los tejidos que forman estos componentes y que, bueno, pues son los responsables de producir el dolor que se manifiesta en este caso a nivel del pecho. Particularmente, por ejemplo, el dólar se utiliza mucho para atender lesiones que tienen que ver con una enfermedad que se llama túnel carpiano, que es una lesión que se produce en un tendón de nuestro brazo y que, bueno, pues provoca mucha limitación al movimiento y provoca también mucha rigidez. En este caso, bueno, pues también aprovechamos el efecto antiinflamatorio que tiene esta planta. Otros datos muy importantes, el dólar es una planta que es reconocida por tener propiedades antisépticas y antivirales, lo que significa que la podemos utilizar para atender procesos infecciosos de origen viral, principalmente aquellos que llegan a manifestarse en las vías respiratorias, pero también el efecto antiséptico lo podemos utilizar para atender procesos infecciosos que se generan en vías urinarias o inclusive podemos utilizarlo en forma de enjuagues para atender caries, para atender gingivitis, es decir, encías sangrantes y que, bueno, pues son lesiones que se producen con mucha frecuencia en la boca. Entonces, bueno, pues también podrá aprovecharse la cocción de esta planta para atender lesiones, para atender heridas externas, porque, bueno, pues prevé su infección y, bueno, permite que las heridas sanen, que las heridas cicatricen. Entonces, vemos que esta planta tiene muchos efectos positivos para nuestra salud. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien. La repetición de este programa es a las nueve de la noche por internet. Sí, todos los días. Puede escuchar a las nueve de la noche en la página, la va a dar la página, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Nuevamente, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Bueno, le recuerdo que si usted necesita una fórmula, claro, con gusto la elaboramos, usted nos solicita y, claro, la hacemos. Nos ayuda bastante que nos proporciona un correo electrónico donde vamos a enviarla, para que no se quede con nosotros, para que usted la reciba pronto. Proporcionenos, si es tan amable, un correo electrónico a donde usted gusta recibirla. Bueno, y la fórmula que elaboramos, nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en otra página. Para que ahí usted tenga la fórmula disponible, pueda reenviar a alguien que necesite alguna fórmula o pueda adquirir en la tienda en línea lo que usted necesite en plantas o bien fórmulas completas. Le pueden llegar a su casa directamente a su domicilio y no tiene costo adicional, o sea, no cuesta el envío al interior de la República Mexicana nada más. Entonces, a cualquier parte puede usted solicitar que le manden su fórmula y, claro, hasta allá se la van a hacer llegar. Bien, la página entonces, la dirección, anotamos, lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Internet. Como es Twitter, con arroba la voz, guión bajo del ángel. A ver, nuevamente, arroba la voz, guión bajo del ángel. Ahora sí. Puede ser por Facebook también la comunicación con el Ángel de Tu Salud México. Bien, ahí están ya las plataformas de comunicación para que usted no llame, no haga sugerencias para ver qué tema le gustaría escuchar, o bien para pedir fórmula, lo que usted guste. La comunicación está abierta. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda Arbolaria. Este es un teléfono para que usted marque, si no puede salir de casa, para que solicite fórmulas sin compromiso. También para que usted solicite que le entreguen a domicilio algún pedido, alguna fórmula también se puede hacer. El teléfono, anotamos, 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. Tienen en Catepec. Avenida Vía Morelos, número 46. Avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal de Catepec. Frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación del Mexibus, Estación San Cristóbal. En Catepec de Morelos, Estado de México. Teléfono, anotamos el teléfono para pedir informes y para pedir cita. 55-57-70-68-40. Nuevamente. 55-57-70-68-40. La atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Ahora en Texcoco, tienda autorizada, Nicolás Bravo, 214, primer piso, Corea Centro. Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle, y a una cuadra de la Catedral. Ahí en Texcoco, Estado de México, está frente a Coppel. Anotamos el número telefónico. 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tienda en la Ciudad de México, Centro Histórico. En la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina de Cormesones. A una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, anotamos. 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Metro que queda cerca, Pino Suárez, Estación Pino Suárez del Metro. Tienda en la Merced, en anillo de circunvalación. Le doy la dirección. Anillo de circunvalación número 420, local 4. Anillo de circunvalación número 420, local 4. Entre General Anayizabala y a una cuadra del Mercado de los Dulces. Telefono para más informes. 55-54-91-16-81. 55-54-91-16-81. En Huipulco, Ciudad de México. Calzada de Tlalpa, número 4450, local D. Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero Estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado. Anotamos el teléfono. 55-55-73-74-90. 55-55-73-74-90. Tienda en el paradero del Metro Zapata, Ciudad de México. Paradero del Metro Zapata, Ciudad de México. Dirección, Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13. Paradero del Metro Zapata, con Santa Cruz, Atoyac. El teléfono. 55-56-04-60-95. 55-56-04-60-95. Bien, ahora vamos a hacer la fórmula, ¿no? Para ese dolor de pecho intermitente, sabemos que una sensación de ardor en el pecho, ese dolor repentino e intenso que puede durar horas, ¿no? Puede desaparecer, pero regresa, ¿no? 55-56-04-60. El dolor de pecho también a veces tiende a ser más intenso poco después de comer. Puede empeorar después de consumir alcohol o alimentos grasos o muy condimentados. Puede hacer que una persona se sienta aún más ansiosa, con ataques de pánico que pueden llegar a sentir y perciben como que van a morir. Bueno, no es así, pero lo que perciben, sienten tensión, presión o una sensación de opresión en el pecho. Ese tipo de dolor que también puede irradiarse a la mandíbula, muy intenso. Bueno, la fórmula entonces, vamos a elaborarla. Las siguientes plantas lleva dólar, caprifolio, majagua, suelda con suela, suelda con suelda, té verde, guayacán amarillo, menciono de nuevo, dólar, caprifolio, majagua, suelda con suelda. Té verde, guayacán amarillo, mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, tomamos una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Tómese como agua de uso. Cápsulas, anotamos, hipericón, té rojo, licopodio natural, maca peruana con vitamina E. Nuevamente, hipericón, té rojo, licopodio natural, maca peruana con vitamina E. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. El elixir, para fortalecer el sistema inmune, en este caso para darle más energía al organismo, más fuerza, más limpieza, más depuración. El elixir con arándano rojo, el elixir con arándano rojo, la clave es 18-20. Clave 18-20. Se toma un vasito dosificador, antes de acostarse, un vasito dosificador a levantarse, sí, dos veces al día. Un vasito dosificador, a ver, a levantarse. Otro vasito dosificador, antes de acostarse, diariamente. Bueno, la fórmula está completa, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman, vía telefónica. Ya estamos listos, ya vamos a elaborarles fórmulas con plantas medicinales y con suplementos para que atiendan su salud adecuadamente. Iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Mire, mi nombre es Jónica Quintero, para pedirle una fórmula para un nieto que tiene 11 años. Sí, de acuerdo. Se llama Jesús Emilio. Mire, este niño tiene, la diagnosticaron una oftalmóloga, rinitis alérgica y conjunctivitis alérgica. El niño tiene un lunar en un ojo y cuando le pega la alergia, ya debe estar estornuda, estornuda, estornuda y mucho moqueo. Y le grita mucho su lunar y dijo la doctora que no le pegue para que su lunar no le tape su ojo, su bolita esa de mirar. Entonces, este, dijo la doctora que le controlaran la alergia, nada más. Pero el niño no va a llegar a un porral o donde hay así alguna tierra o algo, le pega un... Pero aunque no esté día lo trae, estornuda y moqueo, diario, diario, diario. Su lunar es color de café y rocizo. Sí, ¿qué más? Es todo, doctor. Bueno, hay que hacer la fórmula entonces. Sí, cómo no. Dios te ha dicho, yo lo estoy viendo. Vamos haciendo la fórmula. Yo a lo siguiente. Utilizamos sidro. Tepame. Salvia de bolita. Albacca. Bretónica también. Arándano azul. Bien, fue lo siguiente entonces. Sidro. Tepame. Salvia de bolita. Albacca. Bretónica. Arándano azul. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Lo puede tomar como agua de gusto cuando esté en la crisis. Y después, si ya que pasa la crisis, puede tomarlo después de cada alimento. Bien. Cápsulas entonces. Aceite de linazo, omega 3 y vitamina C. Sería la primera. Hierba de ámbar también. Omega 3 también. Jalea real y ofilizada. Bueno, voy a mencionar otra vez la fórmula. Aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Hierba de ámbar. Omega 3. Jalea real y ofilizada. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? La señora Teresa Vázquez. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Adelante. Sí, con la señora Tere. Bien, Tere, adelante, te escucho. Sí, mire, la fórmula es para mi papá. Tiene mucho... Sí, claro que sí. ¿Qué edad tiene tu papá? Habla, ve más fuerte. Tiene 87 años. 87, ¿cuánto pesa? 70 kilos. 70, ¿y su estatura? 100, digo, perdón, 1.60. ¿Qué le sucede? ¿Qué tiene? Mire, el problema es que tiene mucha incontinencia orinaria. Se moja mucho la ropa. Y nada más está seguro porque no puede caminar, porque le faltan fuerza en las piernas. Le duele la rodilla, las articulaciones, la columna y la espalda. Y tiene mucho asco, no come bien. Entonces también tiene problemas de Alzheimer. Y sin coherencia. Sí. Y tiene mucha depresión, tiene pensamientos honestos. Y lo más es la... Más que todo es la incontinencia orinaria, que él no quiere comer porque... Sí. ...le moja mucho la ropa. Bueno, ¿qué otra cosa? Nada más. Y eso de lo que no puede caminar porque le faltan fuerzas en las piernas. Le faltan fuerzas. Sí. Bueno. Tiene mucho asco, no come. No come. Te da repugnancia al alimento. Tiene desviándoles de repugnancia, sí. Sí, bueno. Entonces vamos a hacer la fórmula. Sí, por favor. Lleva lo siguiente. Lleva cordobán. Argas garneri. Pionía. Engordacabra. Utilizamos tianguis. Boldina. O así. Cordobán. Argas garneri. Pionía. Engordacabra. Tianguis. Boldina. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Bueno, ahora cápsulas. Germen de trigo con vitamina E. Licopeno. Glutamina con coral. Y luego también carnitina. Ahora sí quedó. Bien. Germen de trigo con vitamina E. Licopeno. Glutamina con coral. Carnitina. Bien. De estas cápsulas, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Pues estuvimos platicando acerca de cómo... Buscar la solución apropiada, correcta, para que no dola más el pecho. Hay personas que ya tienen mucho tiempo con ese dolor de pecho. No duermen, no descansan, siempre andan cansadas, fatigadas y con esa inquietud, esa incertidumbre, ¿no? Que llega a detonar los nervios. Finalmente la persona llega a sufrir ataques de pánico, ataques de ansiedad. Bueno, todo eso podemos atenderlo con las plantas si es que las utilizamos en forma apropiada, correcta, con fórmulas. Sí, no falla, con fórmulas. Ya vimos que hay plantas que utilizamos como plantas eje o plantas principales en un tratamiento, de las cuales platicamos sus propiedades para que usted conozca, sepa utilizar la planta. En este caso platicamos del dólar, muy eficiente. Hay veces cuando hay una infección fuerte, ¿no? Una intoxicación en el campo. La persona lo que hace es muy sencillo. Los aborígenes australianos mastican la hoja. Sí, sencillamente si hay alguna intoxicación, alguna enfermedad fuerte, severa, que les acomete estando en la campiña, en el campo, en el bosque de eucaliptos, pues también lo que hacen es masticar la hoja y de forma casi inmediata. La persona acaba con los gémenes que pudieran tener el alimento descompuesto. Así que imagínense qué poder tan fuerte tiene esta planta para solucionar cuando, pues, hay un dolor, ¿no? También es energético. Y eso nos ayuda porque quita el dolor aparte, pues, esa es una gran ventaja adicional, que muchas veces no contamos con ella, pero aquí, en este caso, pues, sí, también quita los dolores de todo tipo, hasta de riumas. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jorge Iván, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de René Descartes. El bien que hemos hecho nos da una satisfacción interior, que es la más dulce de todas las pasiones. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.